Acerca esto para que haya un momento, acércalo. Chavales, ¿me escucháis todos? Por favor, otra camiseta de esos. Vamos a jugar un juego que se llama el escarabajo pelotero, ¿vale? Vamos a jugar un juego que se llama el escarabajo pelotero, ¿vale? Van a ser tres equipos, ¿vale? Equipos 1, 2 y 3. Y hay dos roles en el juego, ¿vale? Son escarabajos o humanos. Vamos a ver, dos equipos de escarabajos compitiendo en el juego. ¡Viego! Un equipo humano que se encargará de molestar a los escarabajos, ¿vale? En plan, y lo que tienen que hacer los humanos es aplastar al escarabajo. En plan, sentarse encima de ellos. Por lo tanto, los escarabajos tendrán que ir siempre a cuadrupedia. No podrán golpear el palo con el pie ni ninguna tontería de esas, ¿vale? Podremos ir así o así, ¿vale? Y el objetivo es llevar los palos a la área de meta de vuestro equipo, ¿vale? Que es allí, aquí. Un equipo de escarabajo y por medio de los humanos. Ahí estamos, los humanos van de por medio molestando a todo el mundo. Y ahí los equipos de escarabajos están jugando. ¿Eh? Al escarabajo van de por medio, a la persona. Ahí estamos. Porque tampoco hay un baltamú, ¿vale? Y debe estar lo que usted pueda. Concentarse es suficiente, ¿vale? Qué buena. Entonces, los equipos de llevar las pelotas al área de meta. Ahí los escarabajos de un equipo pueden robar del área de meta, ¿vale? Los humanos no pueden tocar los fítbolos, ¿vale? Los humanos no pueden molestar, solo pueden aplastar el escarabajo, ¿vale? Y las rondas serán de tres minutos. Los pasaréis todos por el rol de humanos y escarabajos. Y competiréis dos veces siendo escarabajos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer tres equipos. Os voy a ir diciendo, ¿vale? Os ponéis uno allí, dos aquí y tres fuera, ¿vale? Uno, dos, tres, tres fuera, ¿vale? Sí, tres fuera. Uno, dos, tres. ¿Yo puedo hacer uno? Uno, una mano. Dos, tres. Mano, uno. Uno, dos, dos. ¡Equipo de chanchos! Venga, aparece, con gracia. Laura, Laura, Laura. Dale, ma, mátala, venga. A ver si me estropea la alemana y nos pide la comunidad europea, arco. Te hace cara que lo uno, lo uno allí allí. ¿No es ni uno? Dos, dos, uno, dos. ¿Has visto cómo te sale? Que era práctica lo que faltaba. Parece que ya parece que la cabeza va coordinándose con... Pero sale, es que no es una cosa imposible. Pero a ti que te pasa, no puedes practicar. Se paga también. Pero que te pasa. Es que cuando nos calentamos... El calor campeón. Lo tenemos claro todos. Hay que ir a poner el balón. Hay que ir a poner el balón. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Venga. 3, 2, 1, ya. ¡Umana! ¡Listo! ¿Diese! ¡Ah, tío! ¡ always hay que terapahahaha! Comoọi ¡No! ¡Hhf! ¡No! ¡No, esa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Suscríbete! No, no. ¿Esto ya es malo o no? ¿Esto está aquí? ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Esta está bueno! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Miguel, ¿qué necesita? ¿Y Miguel? ¿Miguel? ¿Miguel? José Manuel. ¿Qué pasa? ¿Los balones dónde los han puesto ellos al principio? ¿De dónde los han traído? Pues ponerlos allí. Ponerlos allí.